Tenemos a Rodrigo que cololea con Daniela, pero Rodrigo Vázquez, y esto es una información muy, muy sabrosa, es nada más ni nada menos que el ex de Verónica Calderón, Polola de Julián. Y es ahí donde está este cuanteto relacionado, digamos, esto a mí me lo comentaron desde el círculo muy cercano a Daniela, a Julián, porque ellos todavía tienen como amigos en común, claramente. Pero en el fondo me decían, bueno, tú sabías que, tú sabías que Rodrigo, no, como era, tú sabías que Julián está pololeando con la ex de la actual de la Daniela Kirchner, y ahí yo dije, ¿qué?